La noticia del momento en Barranca Bermeja sigue siendo la desaparición de cinco jóvenes quienes según sus familiares salieron en horas de la madrugada de este sábado a realizar labores de pesca. El padre de dos de estos jóvenes, quienes se encuentran entre los 19 y 24 años de edad, contó el momento angustiante que vivió cuando uno de sus hijos lo llamó y le manifestó que estaban siendo perseguidos. Tengo dos hijos, ahí entre ellos, mis hijos me llamaron como a las 7, 8 de la mañana que lo tenían persiguiendo en canoa, la señora Arelis estaba embarquada en la canoa, que tengo las fotos de la canoa donde estaba la sangre del hijo mío que está herido, que le pegaron un tiro con escopeta, que ella fue la que reunió toda la comunidad, los tres municipios de ahí, la comunidad de ellos para acoger a los pelados, porque supuestamente por boca de ella los pelados que iban a robar ganado, no tenían lazo, no tenían nadie en la canoa, ¿por qué no los dejaban acercar nosotros en la canoa? Si no, el señor que estaba detenido me apuntaba con la escopeta, que si yo me acercaba en la canoa, también me mataban. Mi hijo me llamaba, llorándome, decía, papi, entre, que mire cómo me lo estaban levantando a plomo, yo escuchaba a plomo por el celular, yo escuchaba a plomo, todo porque estaba al frente, todo lo que yo estaba haciendo con el hijo mío. No hay ni manera, ellos entran, porque ellos no me dejaban pasar. La señora, aquí tengo la canoa, donde se transportaba la señora como presidente de la Junta, capturando los pelados para entregárselas a la guerrilla. Y ahí para adelante yo no sé más nada. La personera distrital Gina Marcela Romo también habló para Enlace Noticias acerca de esta lamentable situación. El paradero de estos jóvenes aún es un misterio. Estamos acá, todas estas mujeres, su padre, clamando a quien los tenga, al grupo armado, a las personas que tengan conocimiento de dónde están ellos, que por favor los devuelvan sanos y salvos. Hoy hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía la información que ellas tienen sobre el paradero de sus hijos, sobre cómo se dieron los hechos. Y la principal invitación primero a la comunidad es a que cuando se tienen conocimiento de presuntos delitos es importante que estos se pongan en conocimiento desde la fuerza pública. Ningún actor armado tiene la capacidad o la autoridad para ejercer justicia en el territorio más allá de la Fiscalía, rendido, digamos que estas personas formalizadas por medio de la Policía, de la Armada. Esa es la primera invitación, a que no tomemos justicia por mano propia. Segundo, obviamente que se respete la vida de estos jóvenes. Acá hay unas mamás, unas hermanas, unas esposas que esperan que ellos regresen sanos y salvos a casa. Didier Rodríguez, defensor del pueblo, hizo el llamado a las autoridades para que realicen labores de búsqueda urgente para que estos jóvenes puedan retornar al seno de sus hogares. Hemos pedido a las administraciones municipales, en los consejos de seguridad, a la Fuerza Pública y a la Armada que se adelanten labores de búsqueda urgente que permitan la ubicación y el retorno de estos jóvenes nuevamente al distrito de Barranca Bermeja. Existen varias versiones, una de ellas que presuntamente estos jóvenes se encuentran en poder de un grupo al margen de la ley. La Defensoría del Pueblo coloca a su disposición sus labores de orden humanitario que permitan recibir y que estos jóvenes retornen nuevamente al seno de su hogar. Por su parte, familiares de estos jóvenes, madres, hermanas y esposas claman para que se les respete el derecho a la vida a estos jóvenes y que puedan retornar a sus hogares sanos y salvos. Queremos que por favor nos ayuden, que les respeten la vida a mis hermanos, que los tengan, que por favor se comuniquen con nosotros, que a pesar de cualquier cosa, que nos los entreguen, que les respeten la vida, que nos los devuelvan porque los necesitamos en casa, estamos desesperadas. Yo los quiero ver, yo quiero que me los regresen con vida, con vida, pónganse la mano en el corazón, de por Dios, sientan esto que yo estoy sintiendo. Son unos jóvenes que apenas están empezando a vivir, se los ruego por favor de corazón, por favor, humildemente, devuélvanos a nuestros muchachos vivos, por favor, se los agradezco. Espero su regreso pronto, que no me le hagan nada, nada, nada. Hijo mío. Durante la mañana de este martes, la comunidad del barrio Arenal y los familiares de estos jóvenes realizaron actividades en pro de pedir la liberación de estos jóvenes y que puedan regresar lo más pronto posible a sus hogares. Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.